De Diablo se cuelde la pena Que la quiero achurar y no encuentro Y una sola que rompa mi vela Y me corte sin trampa el aliento Porque Diablo se mete en adentro Como bicho que come la carne Ven a Maula que entra en el centro Justo al medio de todo lo que hay Ven a Maula que entra en el centro Justo al medio de todo lo que hay Hola amigos, ¿cómo están? Bien, bueno La milonga así de rabia nomás de Don José Larralde Estamos haciendo en un La menor Mi mayor Con la única diferencia en que al La Estamos tocando la cuerda número 4 En el traste número 3 Te vendría a ser un Do Acuérdense Re Un Fa Si tocamos acá Este es el Fa Cuarta cuerda Tercer espacio Tercer traste Tocamos el La Tocamos las tres de abajo La Tocamos con el pulgar El Fa E Tocamos quinta y cuarta cuerda Fíjense Tocamos el Fa Y después al aire Dejamos al Mi E E Primero aprieta Tocamos el Fa Después suelta Ya que levantamos el dedo cuarto Y dejamos que suene el Mi E La Y ahí pasamos al Mi mayor Tocamos el Mi Y la cuarta Sexta y cuarta Y volvemos a repetir Tocando el Fa Cabajo en la cuarta Y acá podemos tocar también Si queremos El Do En la cuerda quinta Cuando pasamos al La Y eso es todo Y después el puntaíto Hacemos el La Y ahí tocamos Y hacemos una Rat Cuando hacemos el Fa Nos vamos a atacar Cancillero número 9 De la cuerda 4 Después vamos al Cancillero 7 Cancillero 6 Vamos a la quinta cuerda Cancillero 8 Cancillero 8 7 5 3 ¿Se entendió? De ahí vamos al La De la tercera cuerda Segundo trato Y ahí tocamos el Re Y hacemos Y armamos el acorde Del Re menor Y tocamos del Re para abajo La O el Do mejor Do mayor Mi mayor Y ahí Empezamos con la Mi Y el Canto Donde diablo Se cuelde la pena Que la quiero achurar Y no encuentro Una sola Que rompa mi vena Y me corte Sin trampa El aliento ¿Eh? Bueno Lo estamos viendo Suerte ¿Eh? Bueno